Música 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 Me encontré con la pesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la pesuda Me dijo la testa ruta No bebo el agua al viente Vas a poner la cuda Y la barra será tu suerte Música 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 Un que requiere un encebo, cantadores desesperados, cantadores desesperados, un que requiere un encebo, y le dice un campintero, hombre, dile confiado, que siendo yo camionero, una vieja me ha firmado, y le dice un campintero, hombre, dile confiado, que siendo yo camionero, una vieja me ha firmado, a la vecina de frente, se le murió su marido, se le murió su marido, a la vecina de frente, a causa del accidente, se vino a dormir conmigo, se lloró la buena gente, y yo me lo parecí, y lo siguiente aparece, es para todos, para todos, para que no se lo pierdan. Hasta donde yo paseando, en el metro de Miró, en el metro de Miró, hasta donde yo paseando, Allí me encontré ahocé, sentado en aquel ringón, como una hija juega, que le salió mal, y el hueco que es ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere?